Hola a todos, bueno, les voy a explicar en simples pasos cómo ser parte de nuestro equipo de Herbalife Nutrition, cómo ser parte de esta oportunidad para poder generar ingresos extra en tu tiempo libre o construir la libertad financiera y generar ingresos residuales. Cada objetivo va a depender obviamente de la intensidad de las ganas de trabajar que tenga cada persona, pero el menú está abierto para el crecimiento. Este es mi nombre, Fernando, este es mi Instagram personal, ahí tenemos documentado un poco nuestra trayectoria en lo que es esta oportunidad de Herbalife, haciendo la historia un poquito corta, soy ex futbolista profesional, hace más de tres años que me dedico a la actividad Herbalife, puedo vivir 100% de esta actividad junto con mi familia. Herbalife además de pagarnos por las tres primeras formas de ingreso y la cuarta que son los bonos, que ahora las vamos a ver un poquito, las vamos a desglosar, también nos ha pagado, a mí y a mi mujer, dos vacaciones internacionales, todo pago al Caribe en los últimos dos años, una de las tantas recompensas que nos da esta compañía increíble por simplemente hacer el trabajo. Bueno, les voy a compartir esta información, no sé cada uno de ustedes, pero yo cuando comencé esta actividad no conocía, desconocía totalmente esto. Robert Kiyosaki, quien es autor de varios libros, es bestseller, habla del cuadrante del flujo del dinero. Yo quiero que prestes atención y que veas en qué posición hoy está generando los ingresos, porque al final de cuentas no se trata de trabajar mucho para crecer y progresar, se trata así de trabajar, pero en el cuadrante correcto, porque muchas personas hoy están trabajando en el cuadrante equivocado, donde no pueden crecer, están limitados, y ahora vamos a ver un poquito por qué. El cuadrante izquierdo, el lado izquierdo del cuadrante, donde está la E y la A, se ubican las personas que sus ingresos dependen 100% de su tiempo físico. Están los empleados que trabajan en relación de dependencia, su jefe determina sus horarios, su agenda, sus vacaciones, su salario, determina cuánto valor, cuánto valen, ¿no? Y la paga es un salario. Ahora, ¿qué pasa cuando el empleado quiere ganar más? Tiene que trabajar horas extra. Es decir, tiene que intercambiar más tiempo por más dinero. ¿Cuál es el problema? Que es limitado, porque tenemos 24 horas por día. Muchas personas se cambian al cuadrante A, autoempleado, que es, por ejemplo, una persona que no tiene jefe, pero sí sus ingresos están totalmente limitados a su tiempo físico. Ejemplo, un profesional, un contador, si no está ejerciendo como contador, no está generando los ingresos. Y también en el cuadrante A están, por ejemplo, los dueños de pequeños negocios que abren y cierran el negocio. Y si no están presentes, no están generando los ingresos. Ahora, de este lado, está el 95% de la población del mundo donde tienen que poner el 100% de su esfuerzo para generar los ingresos y se maneja el 5% del dinero de todo el mundo. Del otro lado, del lado derecho del cuadrante, está el 5% de la población mundial y es donde se maneja increíblemente el 95% de los ingresos de todo el mundo. Del lado derecho, las personas crean ingresos residuales, que significa que son ingresos que no dependen de su tiempo físico. La I son los inversionistas, una persona que, por ejemplo, compra 10 departamentos y puede vivir de los alquileres, vive de rentas. Y la D es donde nosotros trabajamos. Herbalife es el vehículo para construir libertad, un colchón a futuro, porque te permite ser dueño de un sistema de negocio. Es decir, empezar a trabajar en un sistema que ya está aceitado, que ya funciona hace 40 años y que te permite justamente apalancarte de un sistema. ¿Y qué es una palanca? Mover mucho haciendo menos, haciendo poco. Con poca fuerza poder mover mucho. Eso es justamente nuestro sistema. Hoy si estás mirando este video y estás en relación de dependencia, Robert Kiyosaki señala que este plan es 40 por 40 por 40, trabajar por lo menos 40 horas a la semana durante 40 años para percibir el 40% del ingreso que es hoy la jubilación. Y acá de esto podés buscar información. El sistema de jubilaciones es un sistema que se creó cuando las personas vivían hasta los 50 años. Hoy las personas viven muchísimo más y es un sistema que ya está colapsado. No va a haber dinero para pagar las jubilaciones. Y así todo, ¿cómo viven hoy nuestros jubilados? Las estadísticas marcan que la gran mayoría no podría subsistir sin ayuda familiar. Entonces la decisión de hoy va a ser la realidad del futuro. Si querés depender de una jubilación del Estado del 40% o tomar cartas en el asunto. Ahora, pregunta importante. ¿En qué cuadrante estás hoy? Ubicate dónde estás generando los ingresos hoy. ¿Dónde te gustaría estar? Porque quizás estás cómodo del lado izquierdo y no tenés grandes aspiraciones. ¿Y qué estás haciendo actualmente para moverte de lugar? Ahora, vamos a hablar un poquito dentro de la industria del network marketing o multinivel, donde estamos construyendo nosotros nuestro negocio. Trabajamos dentro de la industria de nutrición. Nutrición y bienestar, que va a ser la industria según Paul Pilser, ¿no? Del trillón de dólares. ¿Qué significa? Básicamente, que es la industria de más crecimiento para los próximos 30 años. Y eso ya se ve, porque cada vez más personas toman conciencia de esto y están buscando bienestar. La alimentación de hoy está así. La gente está comiendo muchísimos excesos de cosas que son daninas para la salud como colorantes, conservantes, pesticidas, azúcares, harinas, calorías, demás. Y también, los alimentos que hoy tenemos a disposición tienen deficiencias nutricionales. ¿Qué quiere decir? Que no estamos comiendo, o la población, mejor dicho, no está comiendo en el día todas las proteínas, las vitaminas, los minerales, la fibra que el cuerpo necesita. Y esto se traduce en todas las enfermedades de hoy en día y la cantidad de personas que hay con sobrepeso o exceso de grasa corporal. Acá es donde impacta Herbalife, porque la mayoría piensa que Herbalife es un producto para bajar de peso, sin embargo, no es así. Herbalife es nutrición y mediante productos que te aportan todos estos nutrientes, solucionamos el problema de raíz. Por ende, volviendo a la presentación de negocio, tenés un producto que todo el mundo necesita, lo único que hacemos nosotros es recomendarlo. Ahora, por una sola actividad tenemos siete formas de generar ingresos. Yo les hablé de bonos, de vacaciones, pero ahora vamos a ver las tres primeras, que es venta directa, mayoreo y regalías. Lo único que hacemos durante toda nuestra carrera son estas tres actividades. El negocio es muy sencillo. Simplemente recomendamos los productos y por ende los vendemos. Es una recomendación genuina porque estamos tomando los productos, nos sentimos bien, la gente lo nota y empezá a tener tus primeras ventas. Lo otro que hacemos, el otro remo del negocio es sumar personas que hagan lo mismo, que quieran generar ingresos extra, que quieran ayudar a otras personas también con su nutrición y el pilar del medio es la capacitación. Y hoy tenemos un negocio que tiene todo al alcance de la mano, toda la información, capacitaciones online, no hace falta que sepas nada antes de comenzar. Si te dejas moldear, tenemos un sistema, la compañía tiene un sistema que te permite aprender absolutamente todo. O sea, recapitulando un poquito, usar los productos, comprobar que funcionan, empezar a recomendarlos y formar equipo y personas que hagan lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Sucursales, pero a nada de costo, digamos, ¿no? No hay que poner un local, no tenés infraestructura, nada de eso. Todos arrancamos con un descuento del 25% en la compañía. ¿Qué quiere decir? Que los productos tienen un precio fijo que los determina Herbalife para que el negocio sea equitativo entre todos, ¿no? Que no sea desigual. Nosotros sí tenemos diferencia de descuentos. Todos arrancamos al 25% y vamos a poner un ejemplo. Si vos, por ejemplo, recomendás los productos, vos arrancando al 25% con 10 personas que quieran también sentirse bien, ir mejor al baño, tener más energía, rendimiento deportivo, bajar de peso, aumentar de peso, cualquiera de los beneficios que tienen los productos, por un cliente de 3.000 pesos, que es algo muy básico, vos ganarías 750 pesos. Ahora, por 10 recomendaciones, que es muy sencillo de hacer, estarías generando 7.500 pesos extra en tu tiempo libre. Ahora, a medida que vas acumulando trabajo, vas avanzando en el plan de descuentos hasta llegar al 50%. ¿Qué pasaría si el mismo ejemplo es vos estando ya al 50%? Por un cliente ganas 1.500, ganas la mitad y por 10 personas estarías generando 15.000 pesos extra en tu tiempo libre. Es muy fácil recomendar este producto con 10 personas solamente. Ahora, acá es donde quiero que presten atención porque es donde empieza lo interesante del negocio. Hasta antes de esto, yo expliqué solamente venta directa. Compro y vendo, no recomiendo. Ahora, acá es donde empezamos a cambiarnos de cuadrante y empezar a generar ingresos que no dependen de nuestro tiempo. Vos, al 50%, ubicate vos al 50% llegando a la posición de supervisor, 50% de descuento. Con tus 10 recomendaciones, tus 10 ventas, generaste 15.000 pesos extra y llamaste un amigo, una amiga, un hermano, un familiar y le enseñamos, el sistema le enseña, no vos, a hacer lo mismo. Empezar a tener recomendaciones. Esa persona que vos sumaste va a ganar 7.500 pesos extra porque está al 25%, pero la diferencia entre vos que estás al 50% y el que está al 25%, Herbalife te lo va a pagar a vos por venta al por mayor, por venta indirecta. En este ejemplo chiquito, vos con 10 ventas generaste 15.000 pesos más las 10 ventas indirectas de tu asociado generaste 7.500, en total generaste 22.500 pesos extra. Ahora, pongamos este ejemplo, un poquito más grande, pero con solamente 3 personas en tu equipo queriendo hacer lo mismo, además es muy fácil porque todo el mundo hoy está buscando un ingreso extra y más y lo puede hacer desde tu casa y desde el teléfono. En este ejemplo chiquito, vos por tus 10 clientes, vean que no hay 100, solamente 10 que vos conserves, tenés 15.000 pesos extra de ganancia, pero por tus ventas indirectas que son 30, 10, 10 y 10, estarías generando 22.500 haciendo un total de 37.500 pesos. Ahora se pone mejor la cosa porque en este ejemplo que es muy chico, van a ver que es muy chico, tu trabajo fueron solamente por 15.000 pesos y estás generando más por el trabajo de tu equipo, es decir, ya estamos directamente en el cuadrante derecho, generando ingresos que no dependen de tu tiempo físico. La tercera forma de generar ingresos se llaman regalías y es cuando algunas personas de tu equipo llegan a la posición de supervisor, es decir, llegan como vos al 50% de descuento. En este ejemplo, donde vos tenés, mirá, vos sos la persona que está con el circulito, ¿no? Si vos tenés 14 personas en tu equipo hasta el tercer nivel, es decir, primer nivel los que trajiste vos, trajiste solamente a dos, ellos trajeron a dos cada uno y ellos a dos cada uno, en total 14 personas. En promedio, Herbalife te paga 4.000 pesos por cada supervisor activo dentro de tu equipo hasta el tercer nivel, estarías generando 56.000 pesos de regalías, que es la tercera forma de ingreso y es donde sos totalmente independiente porque esas personas que están en tu equipo ya son supervisores, por ende, ya hacen la actividad solos. Es como tener varios departamentos que te generen ingresos todos los meses. Ahora, mucha gente dice, no, ese sistema es pirámide, ese sistema gana más el que primero entra y dejame decirte que hay mucha ignorancia acerca de esto porque el único sistema piramidal que existe es el de jefe y empleado porque vos si sos empleado nunca vas a ganar más que el gerente y el gerente nunca va a ganar más que el jefe pero en este sistema dejame mostrarte cómo si la persona que empezó puede ganar menos que el que entró después. Esta persona te trajo a vos y trabajó menos que vos. Fijate que tiene una persona en primer nivel, dos en segundo y cuatro en tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que vos tenías 14 personas en tu equipo y generabas 56 mil pesos de regalías pero él que te trajo a vos y que está hace tiempo por ahí tiene solamente 7 personas en sus 3 primeros niveles lo que le da un total de 28 mil pesos. Quiere decir que vos entrando después a este sistema podés ganar mucho más que la persona que te invitó porque depende del trabajo y la consistencia. Recapitulando las tres formas de ingreso imagínate vos con 10 clientes solamente 10 imagínense que nosotros hacemos mucho más de 10 nuevos todos los meses y acá el ejemplo está puesto solamente manteniendo 10 de venta directa 15 mil de mayoreo por 3 asociados que tengan 10 clientes 37 mil 500 y en concepto de regalías por una organización que ya esté trabajando 56 mil pesos extra que da un total de 108 mil 500 pesos extra vos ponete a pensar si hoy la necesitas como te vendría en este mes 108 mil 500 pesos extra y si no la necesitas es un ahorro para a fin de año darte el gusto que querés el regalo que querés las vacaciones que querés es totalmente posible estos son algunos de nuestros resultados este es el último mes lo mostramos simplemente para que vean que es posible en nuestro caso ex empleada de comercio ex futbolista lo único que había hecho es patear una pelota no tengo un título de nada pero el sistema es el que te enseña yo entré a Herbalife sin saber nada de ventas nada de nutrición nada de network marketing nada de nada pero si uno se deja enseñar tenemos todo un sistema montado para hacer que funcione estos son algunos miembros de nuestro equipo mi mujer con su resultado postparto Jessy una de las nuevas asociadas con su resultado Jessy es docente y el último mes en su tercer mes de negocio recién el tercer mes generó más a tiempo parcial con su negocio Herbalife que su salario como docente Axel que es de la ciudad de Junín que empezó hace poco con su nutrición ya hizo su primer pedido y empezó a generar ingresos también se sumó su mujer Mary instructora de Zumba de la ciudad de Río Ceballos Guille de Suipacha junto con su esposa Majo también el último mes generando muy buenos ingresos Guille es licenciado Majo es ama de casa hoy puede trabajar con su hija la tenemos a Leila de Buenos Aires en el equipo a Vale controló 30 kilos y hoy hace la actividad Herbalife Mati aumento de masa muscular para que vean que no es solamente para bajar de peso que también se pueden utilizar los productos en un programa de aumento de masa muscular Cande similar profe de educación física generando ingresos a tiempo muy parcial con Herbalife Diana también una de las últimas supervisoras del equipo ya cobrando mayoreo ya cobrando regalías y bueno ¿cómo te gustaría comenzar? la decisión es tuya estas tres opciones son las que por ahí te damos una es comenzar con tu membresía quiere decir ser parte del equipo me gustó quiero cambiarme de cuadrante quiero empezar a construir algo a futuro me quiero empezar a capacitar la membresía tiene un costo muy bajo para iniciar tu negocio a esta altura hoy en día sale 1700 pesos argentinos en dólares si sos de otro país después lo chequeamos bien pero es muy muy barato para empezar un negocio es risueño ¿no? podés comenzar con tu programa de nutrición si nunca los probaste también es una opción o podés recibir más información conectándote a una de estas llamadas que sea en vivo y bueno básicamente decirles que las decisiones de hoy van a marcar el futuro y yo te invito a pensar cómo te ves de aquí a 5 años eso es lo que yo pensé cuando tomé esta decisión cómo te ves de aquí a 5 años porque los 5 años van a pasar volando y la realidad es que si no empezás a tomar decisiones diferentes hoy el resultado que vas a tener va a ser el mismo o inclusive peor que el de hoy porque lo que no crece decrece así que te invito a conocer un poco más te invito a sumarte en mi caso personal tomé la decisión compré la membresía invertí en productos y gracias a Dios que creí a la persona que me contó que existía esto ya les digo el presente es espectacular vivimos 100% de Herbalife los ingresos superan los 100.000 pesos todos los meses pero no solamente eso sino que lo que más nos apasiona es que estamos ayudando un montón de personas muchas personas del equipo están creciendo y a su vez estamos mucho más apasionados y felices por el futuro que se nos viene hay tanta demanda de los productos de Herbalife que no van a alcanzar los distribuidores vamos a tener que ir muy rápido para poder compensar esa demanda